Si me dejas buscarte Daré la vida para conquistarte No podrás escaparte Sé que olvidarme no será una opción Porque a ti se te nota, nota, nota Que yo te gusto una vaina loca Si me dejas buscarte Hoy soñaré Hoy soñaré Soñaré Hoy soñaré Contigo escaparía con los ojos cerrados Contigo hay un incendio cuando nos abrazamos Y te vas Y te vas Y te vas Divides mi universo Me quedé queriendo sola Pero ahora me quiero más Todo bien, nada mal Mejor de lo que puedas ver Que todo va bien Que todo va bien Tu espopa Que en pastilla no queda lugar Todo bien Todo bien Todo bien No, no puedo más No, no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de que el reloj Vaya marcha atrás Vaya marcha atrás Hoy soy dueño Hoy soy dueño del destino Que te voy a quedar Puede que mañana te pueda llegar Puede que mañana te pueda llegar Nadie se salva Nadie se salva Si te llamo tú vienes Vamos a portarnos más Muérdeme el corazón Muérdeme ahí Muérdeme el corazón Muérdeme ahí Muérdeme el corazón Muérdeme, muérdeme, muérdeme ahí Muérdeme el corazón Muérdeme ahí La venta ya cayó Solo quedó la alegría La venta ya cayó Quien preparar nuevos días La venta ya cayó Amigos con fantasías La venta ya cayó